Hola amiguitos, como estais? Bienvenidos a un nuevo video Y en el dia de hoy Estoy en un nuevo juego Wow, no es tan nuevo Porque existia mucho Tiempo antes Y yo lo queria jugar que se llama PugMovil Porque antes yo queria subir Free Fire Pero como Free Fire no me dejaba Grabar videos Entonces quise Descargar Pug Entonces queria ver como me iba Con Pug Entonces ahora jugamos Amigos Miren ya estoy en Pug No se si lo han actualizado Miren Playground Y aqui esta de todo Amigos Aqui esta de todo Acertar Ok Porque yo nunca creo Cuantas hace el tipo Por Facebook Playgame No Yo solamente lo creo asi como Osea Como si no tuviera una cuenta Solo meto una cuenta Por jugar casi todo Ok Elijo este No no quiero No no quiero No no quiero Alá Soy John Wick Brrra Motherfucker Hombre Si Ingresar apodo Por que los jugadores Tienen que ser tan feos En serio Por que estos Por que Estos personajes Tienen que ser tan feos No quiero ser chino 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 y nacho Noo tío Puse 177 Y era 178 Burro Ojo de No no Bueno Entonces ya saben Que me llamo Dragon 177 Tío Esto Esto es igualito Esto es igualito A Free Fire Solamente que Con mejores gráficos Y que Pero Es que Es casi lo mismo Esperen un segundo Aquí como juego Ya What the fuck Recordar Ok Muevo la grabación Para este lado Eh Jugaré Una partida Clásica De uno solo Ok Pero Como juego Ahí está Aquí arriba Dice como Amigos Ya vuelvo Un momento Ahorita jugamos Hola amiguitos Ya he vuelto Ahora si Debería ser hora De jugar Pero Todavía no me cargué El juego Ese es un problema Y de hecho Ahí está Vámonos Ahí está Corre 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 Debería 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 Jugaras en la cabina 60 Tiene Malos gráficos Pero Oye Como lanzo el paracaid Joder Joder Un poco Es un poco más difícil De manejar Pero No hay ninguna arma Por acá No hay arma Aquí Esperen Aquí Ah Mierda Vamos Granada Silenciador Ves Ves Tío Ah Vamos No Los controles Decía que Son un poco Extraños Debería Oh Dios Espera Que Tiene Turbo Tiene Turbo Digo Tiene Vamos A ver Vamos Turrito Oh Miércoles Por Dios Si 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 Tocasco haben Sorcero Sorcero An Sorcero Ver 恋 close An 笑 Y ya está. 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 Otro eliminado, joder. Amigos, no sé cómo aquí se cura la vida. Creo que es con esto. Escuché disparos pero no sé dónde. Oh, ahí hay uno. No sé cómo se cura la vida. No sé cómo se cura la vida. ¡Suscríbete! Lo siento amigo, pero esta son cañones que estoy intentando matar a este y apuntarle para matar a un tío, pero es que... ¡Currí masiao! Y aquí no se ven... ¡Suscríbete! 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 En serio, amigos, lo siento de más. Oh, no. Mierda. Amiga, estoy nerviosa. Ya me he matado a siete, pero... Coño, ¿qué? ¿Dónde me está? Ahí está. Toma. Dime que gané. ¿Gané? No me digas que gané la partida. ¿Me morí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amiga, no se me mueve. What the fuck? ¿Qué pasó? Bueno, creo que he ganado... ¡No! Ay, Dios. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Dale a like si os ha gustado el video. Yo he ganado la partida. Aunque creo que he quedado uno, pero he ganado la partida. De eso estoy seguro. Pero sí, creo que gané la partida. Pero maté a siete. Maté a ocho. Nuevo récord, amigos. Nuevo récord. Así que nada, chicos. Se ha gustado. Dale a like y nos vemos en otro día. No te eliminaré la última. No, pero yo gané. Yo gané. O sea, yo gané. ¡De nivel uno! Alarde. ¡Toma! ¡Nivel cuatro con solamente mi primera partida! Por Dios, como se nota que he jugado Free Fire. Así que nada, chicos. Hasta aquí, sí. Hasta aquí, de verdad. Si os ha gustado, dale a like. Y pronto volveremos a ver este juego en acción. Hasta luego.